Hola Naomi, a ver, me dijeron que estás aprendiendo a leer A ver, por favor Naomi, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? ¿Acá? No, con la A Muy bien, pipa Aquí No, con la A Popa Muy bien, ¿acá qué dice? No, con la A Con la A Pa No, pa Pa P Muy bien, acá Pe Pa Pepa Pepa Muy bien A ver, muéstrame acá, por favor, Naomi Párate A ver La M con la A Pa No, la M La M De mamá Pa Ma 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 La M con la E Pe Me No, otra vez Otra vez, listo La M con la A Pa M Me Ma Ma No, otra vez A ver, la M con la A Ma La M con la E Me Ajá La M con la I Mi La M con la O Mo Y la M con la U Mo U Con la U La M con la U Mo Muy bien Eeey ¡Gracias!